Nacido en San Cristóbal de las Casas, Miguel de Jesús Hernández Paniagua siempre tuvo inclinación por el arte. A sus 33 años es músico, compositor y artista plástico, quien recientemente montó una exposición extraordinaria en su ciudad natal. El Universo es Invisibles es una colección de 21 obras que tienen tres técnicas principales, pastel sobre papel, acrílico sobre tela y una técnica mixta que es básicamente obras con relieve que pueden ser tocadas por personas con discapacidad visual o en general por cualquier otra persona. Miguel Rongorongo, como es conocido, perdió la vista en 2017. Casi de inmediato continuó con su pasión y asegura que esta obra es resultado de un esfuerzo familiar. Seis años de trabajo en la que sus padres artistas también se han involucrado. Pues primero fue un shock terrible porque había pensado que mi vida había terminado, que había perdido muchas cosas que podía hacer antes, incluidas la pintura. En un momento dado pensé que ya no voy a volver a pintar. Hemos desarrollado una forma para poder trabajar sin ver. Yo le pido los colores, él me da el papel, utilizo las manos para ubicar la posición de lo que voy a colocar en la obra y ya de esa manera trabajamos. Con criaturas fantásticas que se plasman en sus diversas técnicas, Miguel explica que gracias a que conoció los colores y las formas, ha sido más sencillo crear lo que su mente visualiza. Para mí fue una sorpresa y una forma de acceder a lo que yo mismo pintaba. Estos personajes que he creado en Universos Invisibles no los podía sentir o ver hasta que comenzamos a trabajar esta técnica con relieve. Fue que para mí también resultó una gran sorpresa poder conocerlos y esa sorpresa, esa emoción me gustaría compartirla con alguien que también como yo no puede ver. Considera que en el mundo del arte hay mucho campo de acción por explorar para que éste sea más accesible a personas con discapacidad, especialmente la visual. Siento que tengo un papel importante en cuanto a la inclusión. El hecho de tener una discapacidad y la oportunidad de tener una familia que me apoya hace que pueda hacer ese vínculo o esa motivación a las personas para que podamos hacer un mundo más incluyente, más inclusivo. Hace algunos meses, Miguel tuvo la oportunidad de montar una exposición en el MUSAC, uno de los edificios más emblemáticos de su ciudad natal. Y espera que pronto su arte pueda ser apreciado en otras ciudades, ya sea en el Estado, de México o el mundo. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.